Un aumento considerado de casos positivos por COVID-19 se están reportando en los hospitales capitalinos en estas últimas semanas. En el principal centro asistencial del país actualmente hay 60 personas hospitalizadas y la unidad de cuidados intensivos está al 100%, afirma Juliette Chavarría, portavoz de este centro asistencial. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en su reporte diario dio a conocer que en las últimas 24 horas hubo fallecidos, una constante que se está viviendo desde hace algunos días. La orden barriento oficial de comunicaciones de esta institución nos amplía. Tres decesos a causa de la COVID-19, dos hombres y una mujer, adultos mayores con patologías de base. Una ocupación hospitalaria de 212 pacientes en las diferentes salas, 78 pacientes más en el área de COVID-19. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar existe un incremento del 100% en su ocupación hospitalaria Severa Nia Carvajal, portavoz de este lugar, quien añade que ya no hay cupos en el tórax. Lamentablemente vamos a conocer tres personas fallecidas en este fin de semana. Tres altas médicas han sido registradas. De igual forma, contamos con ocho ingresos de diferentes triajes y centros de estabilización del país. También tenemos un 100% de ocupación hospitalaria y en este momento 15 pacientes vacunados con dos dosis y del resto de pacientes no tenemos reporte de vacuna. Este fin de semana falleció una persona en un triaje capitalino mientras esperaba un cupo en un centro asistencial. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Edi Romero. Gracias.